Los agentes, realizando un punto de verificación en la autopista hacia Málaga, dieron el alto a una furgoneta isotérmica y al inspeccionar el interior de la zona de carga, localizaron 31 cajas de atunes rojos. Las cajas de polietileno transportaban atún rojo despiezado y estaban marcadas con iniciales que, según el denunciado, son para diferenciar la zona del atún, ventresca o lomo, y al comprador de la mercancía. Al conductor de la furgoneta se le intervinieron 161 kilos de atún que han sido ya depositados en el Banco de Alimentos del campo de Gibraltar. Horas más tarde, una patrullera del Servicio Marítimo en Algeciras fue alertada de un barco pesquero fondeado en la zona de Tarifa con actividad sospechosa. Allí la Guardia Civil de Algeciras, junto con el Servicio de Inspección de Pesca, localizaban en el interior del barco 16 ejemplares de atún rojo pescados de manera ilegal. Una vez pesados, arrojaron un peso de 300 kilos. Los autores fueron denunciados por infracción a leyes de pesca y sanidad y las capturas depositadas en el Banco de Alimentos del campo de Gibraltar.